La 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 la, la 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na,ay na 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 na, baby yo me dios delada Óyeme bebé, ¿dónde tengo que decir? Es que hay algo en tu piel que me provocará Algo que decías del amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desvanea Baby dame un besito de la vida Óyeme bebé, ¿dónde tengo que decir? Es que hay algo en tu piel que me provocará Algo que decías del amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desvanea Baby dame un besito de la vida Baby dame un besito de la vida Óyeme bebé, ¿dónde tengo que decir? Es que hay algo en tu piel que me provocará Algo que decías del amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desvanea Baby dame un besito de la vida Baby dame un besito de la vida Óyeme bebé, ¿dónde tengo que decir? Es que hay algo en tu piel que me provocará Algo que decías del amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desvanea Óyeme bebé, ¿dónde tengo que decir? Es que hay algo en tu piel que me provocará Algo que decías del amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desvanea Aaaaaa Amor que decías del amor, me abandona la razón ¿De qué? Gracias.